Pues hablando del partido del domingo, ahora que la tabla está muy apretada, ¿hay que sacar puntos como sea o hay que hacer valer la localía con lo que pretende Guillermo? Sí, claro. Creo que ahora este domingo que estamos de local tenemos que sacar puntos a como de lugar, que creo que es lo que hemos hecho a lo largo del torneo y del torneo pasado, que aquí en nuestra casa siempre nos hacemos pesar y de aquí siempre nos vamos con puntos. ¿Importan las formas o hay que ganar? Pues sí importan las formas, solamente que ahora sí que hay que sacar puntos de la forma que sea. Oye, motivado también por el Preolímpico, ¿no? ¿Por qué llega esta oportunidad? Sí, la verdad sí, motivado porque es algo que yo quería, ir al Preolímpico, y fui más que nada a esperar a este torneo. Bueno, ahorita estoy pensando obviamente en el partido del domingo, pero claro, no tengo en la cabeza también el Preolímpico. ¿Pero sientes que alguien más de Santos aparte de ti tenía que haber estado en ese equipo? Sí, la verdad sí, creo que había algunos compañeros que podrían haber estado hoy en esa selección. Lo de Eduardo Aguirre yo creo que era inminente que tenía que haber estado. Sí, 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 creo que Eduardo Aguirre ahorita está pasando por un gran momento, pues obviamente yo lo veo bien. Creo que, no sé, merecía estar o no, pero creo él está bien. Pero Gerardo, independientemente de tus compañeros actuales de Santos, hay otros dos que son canteranos de Santos que también van a acompañarte a este Preolímpico. Sí, así es, Uriel Antuna y Jorge Sánchez, ahí los voy a ver en selección, de hecho ayer estoy hablando con Jorge Sánchez. Esto habla muy bien del trabajo que vienen haciendo las fuerzas básicas de Santos, ¿no? Sí, claro, claro. Han salido muy buenos canteranos en estos años de aquí de Santos y la mayoría de los que han salido han sido seleccionados. ¿Y para qué está la selección en este Preolímpico? ¿Para qué está? Pues creo que para ser campeón, ¿no? Más que nada, si no estamos obligados, estamos aquí de local en Guadalajara y creo que traemos un muy buen equipo para ser campeón de este torneo. Costa Rica, Estados Unidos, ¿no está sencillo el grupo? No, no está sencillo, pero creo que sin menospreciar a nadie traemos un muy buen equipo nosotros. Muchos jugadores que ya están consolidados en Primera División nos están consolidando también. ¿Has hablado con alguien de selección, con Jair Lozano, con alguien? He hablado con mi preparador físico, Aníbal, y con Riota, el auxiliar. Con ellos he tenido contacto. ¿Qué te han dicho? No, pues nada, que sigue igual, que sigue igual de la misma manera que he estado trabajando, como me han visto, para llegar con todo al Preolímpico. Bueno, de algo del partido del Necaxa, Jera, ¿qué nos puedas decir? No, nada, pues que queremos ganar, es lo que quiere la afición, ¿no? Que ganemos aquí, vamos a sacar puntos, vamos a ganar. Y pues, nada, seguir aquí fuertes en casa, no podemos tener ninguna derrota en nuestra casa. Hoy la derrota significaría alejarse en los primeros lugares, ¿no? Sí, 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 sería complicado, tener una derrota es muy complicado, nos alejaríamos bastante, pero pues dudo mucho que aquí en nuestra casa vengan y se lleven la victoria a ellos. ¿De el Necaxa no sé si ya pudieron hablar con el profe, cómo atacarlo, cómo hacerle daño? ¿De el Necaxa? Bueno, pues apenas ahorita estuvimos libre el domingo, apenas empezó la semana a trabajar. Y pues es lo que apenas ahorita en media semana se va a llevar a cabo eso, ¿no? Ver sobre el Necaxa. Oye, defensivamente cuesta la baja de Mateus Doria, ¿no? Sí, cuesta también, pero creo que todos, al final es la competencia que tenemos aquí todos, creo que todos están preparados para ocupar el lugar de algún compañero que falte. Gerard, es importante también ganar de visita, es una tarea pendiente que tienen también, ¿no? Sí, 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 claro. No sé qué sea lo que nos pase de visita, que jugamos de otra manera. Y pues obviamente es muy importante también ganar de visita, porque al final, pues si ganamos, seguimos sumando puntos. Si suman aquí en casa, está claro que van a estar en la liguilla, pero no les puede llegar a preocupar que como el torneo pasado, si no hacen un buen papel fuera de casa, les cuesta la clasificación. Sí, es eso también. Aquí en nuestra casa nosotros somos muy duros, pero pues es lo que queremos también nosotros. Obviamente queremos de visita, siempre queremos también ganar. Desgraciadamente las cosas nos han dado como queremos de visita, pero pues eso habrá que mejorarlo. Gracias.